Suena el silbato de Jonathan Fuentes, viene el envío, no puede Fidel Martínez. Rosso jugando al medio para Gonzalo Montes, espera otra vez Alexander Rosso. Allá va Rosso a toda velocidad, la adelanta Rosso, llega Franco Martínez por el ataque. Pierde Fidel Martínez, gana Gonzalo Montes, Nacho Nemo otra vez con Montes. Va para Gastón Colman, llega el 9, va hasta el fondo. Siguiendo, espera Nemo en el área, el centro, Maldonado sacando. Gótesman. Montes, sigue Montes, habilitándolo a Rosso. Llega Alexander, va hasta el fondo, Rosso, se le fue la pelota, se le fue la pelota. Toca el número 2 para Gonzalo Montes. Montes otra vez, con Asconegui, toca Progreso, va Montes. Lo persigue Canovio, el toque para Danilo, Asconegui, llega Asconegui, manda al centro, remate. Apenas, eh, apenas desviado de Rosso. Es la segunda vez en este segundo tiempo que la buscan por derecha, y es la segunda vez que Asconegui llega hasta el borde. Lo persigue Concaro, no hay falta del 21. Sale Gonzalo Montes. Gótesman. Montes. Cruza la frontera en la mitad de la cancha, el 22. Va para Federico Villaset. En cara Villaset. Se la devuelve a Villaset. ¡Pau! 5. Quinto gol de River, que canta lotería frente a Liverpool. Martín Correa, River 5, Liverpool 0. Gonzalo Montes. Gótesman. Montes. Para Millaset. Contra Corujo. Aguanta Millaset, va a sacar el centro Millaset. Penota pasada para Cúcaro. La va corriendo Danilo, pero se le va. ¡Gracias!